Gracias, presidente. Con su venia, señoras senadoras, señores senadores. Los dos puntos que está dictaminando la Comisión de la Niñez y la Adolescencia de este Senado de la República son muy importantes. Uno tiene que ver con lograr la implementación de una ley que trabajamos desde el Senado de la República a propósito de diversas iniciativas. En particular, retomamos con gran esmero la iniciativa que el presidente Peña Nieto envió. Y resulta una iniciativa, una ley que está en vigor, que tiene una gran cantidad de bondades por la armonía de distintos tratados internacionales. Sobre todo porque estamos concretando desde el marco jurídico una ley que puede dar una expectativa de vida totalmente distinta a millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Sin embargo, una buena ley, una ley consensada, trabajada, como lo hicimos las seis comisiones desde el Senado de la República y después, como inminuta en la Cámara de Diputados, aceptando los cambios de su revisión, no puede de ninguna manera ser una ley efectiva, una ley eficaz, si no se le garantiza el funcionamiento de sus mecanismos. Y los mecanismos requieren de la etiquetación que nosotros esperaríamos, se debió haber tomado en consideración en el presupuesto de egresos que discutió la Cámara de Diputados a final del año pasado, sin embargo, no fue así, de tal forma que nos hemos motivado las seis comisiones que trabajamos esta iniciativa para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que garantice la implementación desde presupuestos destinados para que funcione, voy a hablar de manera muy general, por ejemplo, la Constitución de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que va a estar en el ámbito del DIF nacional. Por ejemplo, el que podamos tener el Censo Nacional de los más de 20 mil centros de atención diversos en el país que nos garanticen no solamente verificar su existencia, sino cómo funcionan. Tener albergues adecuados a niñas y niños que están en situación de migración y que, por desgracia, en el país hoy han quedado rebasados por la gran cantidad de personas menores de 18 años de edad, acompañadas o no, que transitan a lo largo del país buscando a sus familias en Estados Unidos. Llamo la atención que, cuando menos estos mecanismos importantes, que además resolverían un problema gravísimo que tenemos en el país de una situación de vulnerabilidad y de altísimo riesgo de todas estas personas que se encuentran en situaciones de una gran desventaja y que, por supuesto, quedarían plenamente protegidas si se ponen en función debidamente todos estos mecanismos inscritos en la ley. Son más temas que tendría que abordar, pero por el tiempo y porque quiero abordar el segundo dictamen, simplemente digo que necesitamos que este punto de acuerdo ciertamente se apruebe de manera favorable por todos ustedes. Tener el censo de los diversos centros de atención en el país es importantísimo para prevenir situaciones como el que lamentablemente vivimos en este país a partir del conocimiento público de cómo funcionaba más de 60 años el albergue conocido como la Gran Familia en Zamora, Michoacán, dirigido durante todo este tiempo de manera clara y precisa por la señora Rosa Verduzco. Es un tema que a todos nos avergüenza, como país definitivamente nos llevó a ser conocidos en el mundo como un asunto que pareciera ya no existir en el mundo, sin embargo comprobamos que más de 500 personas, la mayoría menores de edad, se encontraban en situaciones infrahumanas. De tal forma que es importante en este segundo punto de acuerdo de la Comisión de la Niñez, su resolución en el sentido de que la Procuraduría General de la República nos informe cómo va el proceso que se ha emprendido contra las personas responsables de estos hechos delictivos que constituyen violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que vivían en este albergue y por supuesto también la verificación de que esta señora no sigue volviendo otra vez a albergar a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Aquí, y con esto termino, sería importante que la señora Procuradora General de la República también nos explique, verifique sobre qué fundamento científico se determinó que esta señora Rosa Verduzco es una persona incapaz y por lo tanto inimputable, es decir, se esgrimió que no podía ser procesada porque era una persona que sufre demencia senil, es una incapaz y por lo tanto no se puede aplicar la ley como debió haber sido. Sin embargo, posteriormente encontramos entrevistas, largas entrevistas donde no encontramos ni por asomo la posibilidad de que pudiera padecer alguna incapacidad mental. Y ahora estamos frente a la situación de que vuelve otra vez a las andanzas y vuelve otra vez a recluir en su casa a personas en situación de la vulnerabilidad. De tal forma que este punto de acuerdo también es importante su aprobación para que este tipo de hechos sean un ejemplo de aplicación de la justicia y por supuesto no se vuelvan a repetir. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.